¿Qué tal amigos de YouTube y estudiantes? Soy el profe Carlos y el día de hoy te voy a platicar de multiplicación de fracciones algebraicas. Vamos a dar inicio a este gran video esperando y sea de tu grado. Reglas generales para multiplicar fracciones. Primer caso, se descomponen en factores todo lo posible los términos de las fracciones que se van a multiplicar. Segundo paso, se simplifica suprimiendo los factores comunes en los numeradores y denominadores. Y el último paso, se multiplica entre sí las expresiones que se quedan en el numerador y después se simplifican. Vamos a ver algunos ejemplos y empezamos. Multiplicar 2a sobre 3b cúbica por 3b cuadrada sobre 4x por x cuadrada sobre 2a cuadrada. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar 2 por 3, 6 por 1, pues me da 6. a por b cuadrada por x cuadrada me da a b cuadrada x cuadrada. 3 por 4, 12 por 2, me da 24. a cuadrada b cúbica x, me da a cuadrada b cúbica x. Puedo simplificar. Mitad de 6, 3. Mitad de 24, 12. Utilizo regla de potencias. a cuadrada le quito a, me queda a. Prevalece en la parte de abajo porque el de abajo, el denominador es más grande que el numerador. b cúbica le quito b cuadrada, me queda b, pero permanece en la parte de abajo. Y a x cuadrada le quito x, me queda x, pero en la parte de arriba porque el más grande es en el numerador. Puedo seguir simplificando, tiene tercia, tercia de 3 es x en este caso, ya no se le pone el 1 porque aquí vale x a 1. Y 2 es 4 y a b solamente la paso. De esta manera estamos llegando al resultado del primer ejemplo. Ahora yo tengo 2x cuadrada más x sobre 6 por 8 sobre 4x más 2. Nuevamente multiplico, pero en este caso empiezo aquí, ya hay factorización, a esto se le llama factor común por 8. El factor común de 2x cuadrada más x sería la x, se abre un paréntesis, se divide 2x cuadrada entre x, me queda 2x. Se pone este signo más, x entre x, me queda 1. El 8 solamente lo voy a pasar multiplicando. El 6, bueno, lo voy a pasar al igual que este término es factor común. El factor común sería 2 y abro un paréntesis. 4x entre 2 me da 2x, más 2 entre 2 me da 1. Se va este término común con este término común y solamente me queda 8 por x y 6 por 2, 12. Simplifico, tiene mitad, mitad de 8 es 4x, mitad de 12 es 6. Todavía se puede simplificar, tiene mitad, mitad de 4 es 2x y mitad de 6 es 3. De esta manera estamos resolviendo este segundo ejemplo. Analicemos ahora este, esta multiplicación de 5x más 25 sobre 14, 7x más 7 y 10x más 50. Ahora, en este caso hay factor común, este no tiene nada, se va a pasar igual, factor común, factor común. Empiezo a resolver, el factor común de estos dos es 5 y abro un paréntesis. 5x entre 5 me queda x, 25 entre 5 me queda 5. ¿Cómo sé que estoy correcto? 5 por x me da este 5x, 5 por 5 me da 25. Por el factor común es 7, abro un paréntesis, 7 entre 7 me da x, más 7 entre 7 me da 1. Y ya saqué los factores comunes de 5x más 25 y 7x más 7. El 14 lo voy a pasar igualito. El factor común de 10x más 50 pues es 10, abro mi paréntesis, 10x entre 10 es x, 50 entre 10 me da 5. Se eliminan los factores comunes, el 5x más 5, el 5x más 5. Por lo tanto voy a multiplicar 5 por 7, 35 y paso x más 1. 14 por 10 son 140, puedo simplificar, tienen 5, 5 de 35 son 7, 5 de 140, y paso x más 1. 5 de 140 es 28, todavía tienen 7, 7 de 7 es 1, solamente voy a poner x más 1 y 7 de 28 es 4. De esta manera estamos llegando al resultado de este ejemplo. Nuevamente vamos a resolver esta multiplicación de fracciones algebraicas. Pero ahora tengo la factorización de x cuadrada más bx más c, factor común, este no tiene factorización y esto es factor común. Empiezo a resolver. ¿Cómo se resuelve esta factorización? Se ponen dos paréntesis, se le saca la raíz cuadrada a y cuadrada que en este caso sería y y se pone en el primer paréntesis y también en el segundo. Ahora, busco un número que multiplicado me dé 18 y sumado y restado me dé 9, pues claro que sí, 6 por 3 me da 18 y más 6 más 3 me da 9. Bueno, esta factorización sería esta, este sería factor común, el factor común de los dos sería 5, se abre el paréntesis, 5y entre 5 me da y menos 25 entre 5 me da 5. Ahora, este como no tiene factorización, lo voy a pasar igual por, este tiene factor común, el factor común es 5, abro mi paréntesis y divido 5y entre 5 me da y, más 15 entre 5 me da 3. Se van a eliminar los factores comunes como y más 3, y más 3, y menos 5, y menos 5, también puedo eliminar el 5 y el 5, por lo tanto el resultado me queda y más 6 de esta multiplicación. Analicemos ahora otro ejemplo, en este caso tengo suma y diferencia de cubos, x cúbica menos 27, factorización, esta no tiene factorización, suma y diferencia de cubos tampoco tiene factorización, lo vamos a pasar bien. No es ni de la forma axbx más c, porque no tiene esa forma, entonces vamos a empezar, como se factoriza suma y diferencia de cubos, se ponen dos paréntesis, se le saca la raíz cúbica x cúbica que es x, se pone el signo menos y raíz cúbica de 27 es 3, se pone otro paréntesis y se multiplica x elevado al cuadrado x al cuadrado, se pone un signo más y se va a multiplicar 3 por x, 3x, se pone un signo más y se eleva al cuadrado, 3 elevado al cuadrado me da 9, y este término lo paso igual, a cuadrado más a más 1, porque no tiene factorización. Ahora vamos con la factorización de abajo que también es suma y diferencia de cubos, se le saca la raíz cúbica cúbica, es a, se pone el signo menos, raíz cúbica de 1 es 1, nuevamente a elevado al cuadrado, a cuadrada más 1 por a es a, más 1 elevado al cuadrado es 1, y este término se pasa igual, x cuadrada más 3x más 9, se dan cuenta, se pueden eliminar algunos términos, este término de x cuadrada más 3x más 9, se elimina con x cuadrada más 3x más 9, al igual que a cuadrada más a más 1, se elimina con a cuadrada más a más 1, por lo tanto el resultado me queda x menos 3, a menos 1, esa es la factorización de este ejemplo, vamos ahora con una multiplicación de 3 términos, tengo x cuadrada más 2x que es factor común, el factor común de esto es x, abro mi paréntesis, x cuadrada entre x me da x, más 2x entre x me da 2, está la factorización del factor común, esta es la factorización de la forma x cuadrada más bx más c, hay que buscar un número que multiplicado me dé 8 y sumado y restado me dé 2, abro dos paréntesis y la combinación sería x más 2x menos 4, más por menos me da menos, 2 por 4 me da 8, correcto, y a 4 le quito 2, me queda menos 2 y esa sería la factorización, esta factorización sería factor común, el factor común sería la x, se abre paréntesis, x cuadrada entre x me da x, más 4 entre x me da solamente 4, ahora voy con la parte de abajo, esto se le llama diferencia de cuadrados, cuando uno, cuando los dos términos tienen raíz cuadrada exacta, entonces que hago, saco la raíz cuadrada de x cuadrada me da x, más 4 la raíz cuadrada de 16, al igual que saco la raíz cuadrada de x, me da x cuadrada es x menos 4, recordamos que voy a poner dos paréntesis, uno positivo y uno negativo, se le saca la raíz cuadrada de x cuadrada que es x y la raíz cuadrada de 16 que es 4, y pongo un positivo y un negativo, este es factor común, el factor común sería x cuadrada, abro mi paréntesis, x cúbica entre x cuadrada, x, más x cuadrada entre x me da 1, y este es un trinomio cuadrado perfecto, que característica tiene un trinomio cuadrado perfecto, que al sacar la raíz cuadrada de x cuadrada y 4, la raíz cuadrada de x cuadrada es x y la raíz cuadrada de 4 es 2, 2 por x me da 2 por 2 me da 4, esto es un trinomio cuadrado perfecto, y lo voy a poner como la raíz del primer término que es x, más la raíz del tercer término que es 2, todo elevado al cuadrado, por lo tanto puedo eliminar x cuadrada más x cuadrada, es el doble, por eso se va este término que equivale al doble, x más 2, x más 2, también se puede ir x menos 4, x menos 4, x más 4, x más 4, por lo tanto el resultado me da x por x, x cuadrada, sobre x cuadrada, por x más 1, se puede ir x cuadrada con x cuadrada, y el resultado solamente va a quedar 1 sobre x más 1, y de esta forma estoy llegando al final de este ejemplo, si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete, y ayúdanos a que crezca la familia del profe Carlos, gracias.